Esta niña ha estado muerta por un siglo, quedará sorprendido por lo que hace su cuerpo. Hoy te hablaremos de algunos casos extraordinarios de personas que fueron momificadas, pero te sorprenderás por las curiosas historias que hay detrás de cada uno de ellos. Por si no lo sabías, en la antigüedad existen los cementerios subterráneos, también conocido como catatumbas. Los más conocidos se encuentran en Italia, las catatumbas de Roma y Sicilia, que cada año impresionan a turistas en todo el mundo. Desde la antigüedad ya era usado este método de sepultura, sobre todo en el Antiguo Egipto, donde los cuerpos de los faraones eran conservados para su viaje al otro mundo. En este video te hablaremos de algunos casos curiosos e increíbles de momificación y los misterios que albergan en algunos de los casos. Número 1. Rosalía Lombardo. Esta niña de dos años de edad ha estado muerta por más de un siglo, pero lo que hace su cuerpo es todo un misterio. Es por eso que su cadáver ha sido estudiado por la ciencia para poder explicar los misterios que hay detrás de su sorprendente caso. Rosalía descansa en la Orden de los Capuchinos en Palermo, en la ciudad de Sicilia. Inicialmente esta catacumba fue pensada para los monjes debido a que el cementerio local ya estaba repleto. Años después se descubrió que los cadáveres que se colocaban ahí no se descomponían, y eso se debía al entorno del lugar. Y eso haría que muchos años más tarde las personas se interesaran en pasar ahí la eternidad. Para el año de 1880 las catatumbas se llenarían de cadáveres, por lo que no aceptarían más ingresos, y no sería hasta el siglo XX que se haría una excepción para conservar el cadáver de Rosalía Lombardo, en aquel lugar. Su increíble estado de preservación llamaría la atención del mundo entero, y sería llamada la Bella Durmiente, pues su increíble estado de conservación hacía dudar a muchos de que se trataba de un cadáver de una persona real. Este misterio motivaría a científicos a investigar el caso, y los resultados dejaron sorprendidos a más de uno, pues los órganos de aquella bebé permanecían intactos, excepto su cerebro, que se había reducido pero afirmarían que era una bebé real. Número 2. Pentower. El cadáver de Pentower fue un verdadero misterio en su descubrimiento, pues su tumba no poseía ninguna identificación, pero en su piel encontrarían diversas marcas identificando que sufriría severos castigos al morir. El misterio de descifrar la identidad de Pentower motivaría a la historiadora Susan Reddolf, quien visitaría el palacio de Rancés III para unir cabos. En sus investigaciones obtendría que aquel cadáver momificado posiblemente pertenezca a uno de los hijos del faraón Rancés III, quien se atrevió a organizar un golpe de estado en su contra junto a su madre Tille. Esa revuelta terminaría con la muerte de Rancés III, pero la conspiración que lo llevaría a su muerte sería descubierta y todos los implicados serían asesinados y sus cuerpos quemados. En cambio, al hijo de Rancés III sería condenado a una muerte agobiante, para luego ser embalsamado en una tumba sin nombre, designándolo así a vagar por toda la eternidad. El origen de este cuerpo momificado abre el debate si existieron o no los gigantes en la Tierra. Además, sus dos extrañas cabezas desconcierta a toda persona que la ve. El origen de esta momia no es muy claro, dado que tiene dos versiones. Una de ellas es que esta criatura fue descubierta por unos mineros españoles en el año de 1673, en la costa de la Patagonia. La criatura fue capturada y amarrada en el mástil del barco, pero la criatura logró liberarse y sería asesinada por una lanza que atravesaría completamente su pecho. Posterior a su muerte, el cadáver fue momificado y llevado a Londres, para luego ser llevado a Estados Unidos y luego ser exhibido en ferias y en espectáculos de terror. La segunda versión relata que el cuerpo del gigante fue encontrado muerto en la playa, con una lanza en el pecho por aborígenes de Paraguay. Los habitantes luego de momificarlo lo adorarían como un dios. Por otro lado, un capitán británico escucharía la historia de la momia gigante, por lo que viajaría hasta Paraguay para robarla y llevarla consigo a Inglaterra. Allí permanecería por años para luego ser trasladada a los Estados Unidos. El cuerpo de este gigante puedes visitarlo en el Museo de Baltimore, Maryland. Como has visto, algunas de estas historias no han sido esclarecidas del todo y siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.